Rubén. Rubéncito, ¿qué me va a cantar hoy? ¿Qué me va a cantar hoy? ¿Qué tal, gordito? Buenas noches, primero que nada. Un gusto estar aquí en este buen homenaje para don Opo Marín. Merecido, muy merecido homenaje. Así es, ¿qué me va a cantar? Bueno, ahí tenemos... Suave, ve que ya viene ese, eh. Gordo, hoy lo están regañando por todos lados. Hasta el DJ lo tiene, se regañaron. Ay, entre ese, si el DJ y Marcelita... Me imagino que la doña en la casa también lo regañaron. Ah, esa me pega, gordito. Debe estar en... ¿Cómo se llama la pieza? La pieza se llama El Compadre. Es un cover que sacamos. Un lindo temita, se llama El Compadre. Vamos a interpretarlo en esta hora también para estrenarlo aquí en El Gordo Regalón. Ya los arreglos están terminando también, así que esperamos que para fin de mes ya esté listo también este tema. El Compadre. El Compadre. Oiga, qué bonito nombre. Tema original entonces, Rubén. Eso que es cumbia, salsa, merengue. Es un corrido. Es un corrido. Es un corrido, sí, al estilo de Rubén González y Reencuentros. Esperando que se dé el agrado de todos y cada uno de los que está compartiendo con nosotros aquí en esta... en esta noche ya y por supuesto a toda la gente allá en sus casas. Sí, gracias por estar con nosotros. Bueno, y el otro temita también, Gordo, para que lo hablemos de una vez. El otro temita, ¿cuál es? El otro temita lo grabamos hace 27 años. Es un cover de La Sonora Santanera. Lo grabamos hace 27 años, pero en italiano también. Es un cover que grabaste en italiano. En italiano hace 27 años lo grabamos allá en el lado de San Vito de Cotobrus. Y se llama Mi Adiós. En italiano, Mi Adiós. Entonces, ¿hablas italiano, Rubén, también? ¿Ah? ¿Hablas en italiano? No, tengo la... Conozco alguna que otra palabrilla por ahí también, pero tenemos la bendición de Dios de que cantamos en italiano, en portugués y en inglés también. ¿Y hablas alguno de los idiomas o solamente montas la canción en ese idioma y la locas cantar? Conozco algunas palabras, pero no. La bendición de Dios es poder interpretarlas en esos idiomas también. Qué bueno, qué bueno. Eso está excelente. Bueno, recuerde que usted se puede ganar la pantallita fácilmente. Lo que tiene que hacer es ver el programa. Claro, usted sí puede. Lo que tiene que hacer es ver el programa, compartirlo, y usted puede pedir un numerito para que se lo gane fácilmente. Y también recuerde que es sumamente sencillo que usted se pueda adquirir una alhaja con nosotros. Marque 6-1-28-13-14 y nosotros le vamos a estar llevando la alhaja hasta su casa. Porque el gordito todo se lo resuelve. Así es, todo lo resuelvo, mi amor. Todo lo resuelvo. ¿Cuál es su amor? Mi señora que está allá. Ah, esa es la verdad. ¿Verdad? Estamos contentísimos de que usted esté con nosotros. Ya casi, casi, casi estamos volviendo a estar con todos y cada uno de ustedes. Y lo más importante es que les vamos a estar dando muchos, pero muchos premios. ¿Qué me tiene que decir, Marcelita? Dígame algo. Sí, claro que sí, gordito. Bueno, primero que nada, contenta. Como todas las semanas, feliz de un programa más. Y ver que seguimos grabando programitas, gordito. Y siguen acompañándonos los artistas en diferentes escenarios. Bueno, una de nuestras casas, Azteca Bar. Ahora aquí en Relax. Aquí en Relax vamos a estar dos veces al mes, si Dios así lo permite. Dos veces al mes que usted puede estar con nosotros. Vamos a estar haciendo homenajes también. Bien, posiblemente vamos a estar en Elvis Bar, Karaoke, próximamente. Y vamos a estar buscando lugares en provincia para poder estar con cada uno de ustedes. Queremos estar en Heredia, en Limón. Queremos volver allá al lado de San Carlos, donde estuvimos haciendo mucho campeonato nacional de Karaoke. Así es que invítenos. Llame. Márquese. 6198-1314. Usted me dice, Tetito, en el momento que podemos tirar la pieza. ¡Vámonos, Marcela! ¡Vámonos, Marcela! Yo soy Rubén, el rey de todo el barrio. Con las chamacas me gusta vacilar. Pero hay tres hembras que son comadres mías. Y así con ellas soy hombre muy formal. Porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí. ¡Epa! ¡Sabrosito! Una viudita y está desentenada. Y yo como hombre la tengo que ayudar. Ahogar las penas de mi pobre compadre. Y la divierto pa' que él descanse en paz. Porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí. ¡Riquito, mami, riquito! Y otra comadre está recién casada. Pero el compadre, pues, ya es mayor de edad. Y ella me dice que sufre amargamente. Y yo, pues, claro, Manuel, la tengo que ayudar. Porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí. Sí, señor, estamos para ayudarlas completamente. ¡Gordito! ¡Puepa! Y la tercera también es otro mango. Es solterita y así no hay que de hablar. Esa no tiene ni pena ni un demonio. Y es igualita que yo para tomar. Porque yo soy, sin presumir, el compadre más padre que hay aquí. ¡Sí, señor! ¡El compadre!